Bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos con nuestro curso de cambio de color o tinte y hablaremos puntualmente de algunas partes teóricas de la decoloración del cabello. Así para comenzar debemos saber que los cosméticos que vamos a usar en una decoloración son generalmente el oxidante y el acelerador. Así mezclamos estos dos productos y conseguimos la decoloración. Cuando hacemos una decoloración estamos aclarando el color del cabello. Eso quiere decir que estamos barriendo los pigmentos de color del cabello y por ende estamos dañando en cierto modo la estructura del cabello. Así podemos decir que de forma gradual vamos barriendo ya sean pigmentos naturales o artificiales según el cabello de nuestro cliente. Hay que tener en cuenta que los cabellos decolorados siempre serán más secos y frágiles y tendrán menos brillo. También dependiendo de qué tan alta sea la decoloración se van a enredar fácilmente por lo que necesitan cuidados especiales. Nunca debemos olvidar que al aclarar el cabello cuanto más altos sean los volúmenes utilizados del agua oxigenada también lo dañaremos más. Es decir, aclararemos más pero también dañaremos más el cabello. También esto dependerá mucho del tiempo que dejemos el decolorante en el cabello es decir, el tiempo de exposición. Así tenemos que el oxidante nos ayuda a abrir la cutícula del cabello para que penetre el producto. Si lo utilizamos en elevadas concentraciones transformamos la melanina aclarándola y decolorándola el cabello. Los oxidantes más utilizados son el agua oxigenada de 20, 30 y 40 volúmenes. Y por otro lado el acelerador es, como su nombre lo indica, el que nos ayuda a acelerar el proceso para conseguir nuestro objetivo. La forma de presentación más conocida son los polvos decolorantes. Pasemos a los tipos de decoloración capilar. Primero podemos hablar de decoloración total que es cuando aclaramos todo el cabello. A veces lo podemos hacer para conseguir un cabello platino y otras veces lo podemos hacer para una tinción total. Siempre que queramos teñir un cabello natural y queremos aclararlo más de tres tonos necesitamos realizar una decoloración para que podamos conseguir el aclarado que necesitamos y luego teñir el cabello del color que desea el cliente. Pasemos ahora a hablar de la decoloración parcial. Como su nombre lo indica, en este caso solo tomamos y decoloramos algunas partes del cabello según los efectos que queramos lograr. Comúnmente se pueden hacer con gorros, con peines o con papel. Y pues al ser parcial dañamos mucho menos el cabello. En cuanto a medidas de protección para tener en cuenta durante el proceso, tenemos, debemos usar una bata, tanto el profesional como el cliente. Encima del cliente debemos colocar una toalla asegurándonos de meter el borde de la misma por el cuello de la bata y de la camisa o suete. Esto para evitar que se manchen estas zonas. Debemos usar siempre para proteger la piel del cliente una crema protectora y debemos aplicarla en todo el contorno del cabello y cercano al nacimiento. Esto nos ayuda a evitar irritaciones que puede causar el decolorante. Preparamos siempre el producto y leemos las normas del fabricante ya que los diferentes tintes según los fabricantes pueden tener variación en la preparación. Como profesionales siempre debemos usar encima de la bata un chaleco o delantal de plástico. Además debemos usar siempre guantes para evitar reacciones adversas en nuestras manos o en nuestra piel. Debemos siempre usar calzados cómodos, tener buena postura y siempre realizar una ficha técnica del cabello del cliente para ver el estado del cabello. Veamos ahora las pautas del proceso. Primero aplicamos cuidadosamente la decoloración en todo el cabello que todos los mechones queden bien cubiertos del producto y no debemos arrastrar el producto ni dejar excesos pues dañaríamos innecesariamente el cabello. Cuando hacemos mechas debemos acercarnos lo máximo a la raíz con cuidado de no tocar el cuero cabelludo y no hacer lunares. Si hay contacto del producto con piel o ojos debemos inmediatamente retirar el producto y enjuagarnos con mucha agua. Asimismo al cliente. No debemos poner el producto en contacto con metales. Nunca debemos reutilizar el producto que nos queda. Siempre el producto restante debemos tirarlo ya que después de cierto tiempo pierde sus propiedades. Es importante tener en cuenta que el tiempo de exposición en una decoloración no lo podemos calcular porque siempre dependerá de cómo reacciona el cabello en contacto con el producto. Por eso debemos estar pendientes y controlar periódicamente el cabello. Y hasta aquí los conceptos de hoy básicos sobre decoloración. En el próximo capítulo hablaremos del procedimiento de la decoloración total. Así que los esperamos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. StylePoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza.